Mi nombre es René González, soy uno de los cinco cubanos, el primero en haber salido de prisión después de estar en ella durante 13 años y un mes, más un año y medio de libertad supervisada. Nuestra misión era proteger la vida humana. Evitamos acciones terroristas y crímenes por las organizaciones de cubanoamericanos que en el sur de la Florida han cometido actos terroristas y han provocado la muerte de seres inocentes en Cuba. Fui detenido el 12 de septiembre de 1998 e inmediatamente confinado por 17 meses a celdas de castigo durante la preparación para el juicio. Esto fue una violación de mi derecho a la sexta enmienda, cuestión que fue admitida por el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU cuando dijo que la combinación de la sede más la imposibilidad de acceder a las evidencias más la publicidad negativa que durante ese tiempo se hizo en la sede del juicio hicieron imposible que se nos diera un juicio justo y se dictaminó en esa instancia que el juicio había sido arbitrario. Para el momento en que yo fui apresado, mi hija menor tenía cuatro meses de edad. La próxima vez que pudimos estar juntos en nuestro hogar faltaban dos días para que cumpliera los 15 años. Mi padre falleció en este periodo, mi hermano también falleció. Me perdí la boda de mi hija mayor. Todo esto ha sido costos que hemos tenido que afrontar por el crimen de haber protegido la vida humana. Han pasado más de 15 años desde nuestros arrestos. Todavía tres de mis compañeros permanecen en prisión y uno de ellos enfrenta la posibilidad de morir en ella. 15 años es mucho tiempo para que una sociedad, cualquiera que sea, encuentre el camino de la justicia. 5 años y 8 meses que el Estado finalmente dé respuesta de dónde está el cuerpo. Es muy importante, pero deja mucho para replantear respecto a la capacidad de investigación del Estado en estos casos. Es mucho lo que falta saber y es mucho lo que falta corregir también. En la conferencia se habló de falta de voluntad. Bueno, pensemos que la justicia de la provincia de Buenos Aires empezó la investigación. Apenas la familia dijo que Luciano estaba desaparecido y hizo todo mal. No logró determinar dónde estaba el cuerpo de Luciano, qué había pasado con él. Además de que la policía bonaerense cometió infinitas irregularidades. Se metieron en la investigación un montón de causas muy sospechosas, como que había sido un secuestro, que estaba en Córdoba. Bueno, hubo un montón de cosas sospechosas respecto a la investigación. Y la fiscal de la provincia de Buenos Aires nunca pudo, nunca entendió que tenía que conseguir las huellas de Luciano y cotejarlas. En estos casos lo que pasó es que el juez Salas, el juzgado federal, fue el que entendió que al haber sido Luciano, al haber estado detenido Luciano en el 2008, en el destacamento, le habían armado una causa en la provincia de Buenos Aires, le habían tomado en la provincia de Buenos Aires las huellas. Entonces, pudo conseguir el expediente ese, hicieron un procesamiento de digitalización que no puedo explicar y a partir de eso pudieron finalmente cotejar esas huellas con las... ¿Es un proceso que debería demorar más de cinco años? ¿Eso es común? No, no es común en lo más mínimo. Por eso dije que lo que pasó es que la investigación de la provincia de Buenos Aires estuvo absolutamente mal hecha con elementos que para nosotros tuvieron siempre las características de un encubrimiento. Recién cuando se logra investigar el caso como una desaparición forzada y la justicia federal lo toma como tal, hace lo que tiene que hacer es buscar el cuerpo, tratar de encontrar huellas donde las pueda conseguir y poner a funcionar los recursos del Estado. Esto lo hizo el juzgado federal cuando obviamente lo debería haber hecho la justicia de la provincia de Buenos Aires en el minuto uno de la investigación y cualquier agencia también del Estado. Sí, no, la publicación en internet fue posterior a la salida de las primeras ediciones. En realidad el libro tiene un derrotero que terminó de la mejor manera porque terminé en una edición independiente de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que ya va por la cuarta edición y que ya supera los mil ejemplares. Para llegar a eso fue un camino de mucha lucha y de mucho sacrificio porque en algún momento pudimos tener las cosas más fáciles, de hecho teníamos las cosas muy fáciles, pero bueno, nos hicieron una canallada con los textos y nos plantamos en ese momento y dijimos que no, que no iba a salir por esa editorial y empezamos a ver cómo podíamos hacerlo nosotros, primero con una edición chica de 100 ejemplares, después con una de 200 y después con dos de 500 y ahora ya está por salir otra más. Todo esto se fue haciendo de a poco a lo largo de los años, pero lo que nos pudimos dar cuenta entre todos que se puede hacer algo realmente independiente sin todo ese mercado de los editores vampiros que quieren, que por ejemplo nosotros estábamos hablando ahora estos días el tema de que esos mismos editores vampiros ahora venderían miles de libros a partir de la aparición del cuerpo porque hemos notado también que hay una demanda, pero nosotros estamos justo reimprimiendo y estamos en la mitad sin libros en este momento y bueno, reimprimiendo porque se agotaron a partir de esto. Esa misma gente de la que hablaba antes hubiese hecho un negocio millonario en este momento. Así que para nosotros fue muy importante darnos cuenta de que entre todos podíamos hacer algo que es un proyecto colectivo y que realmente llegó a donde tenía que llegar para el que puede comprarlo lo compre y al que no se lo baja en PDF gratuito que está hace mucho tiempo a disposición y es un elemento de difusión. El libro lo único que es es un elemento de difusión de la causa, no tiene ninguna otra forma como se había querido dar al principio o cuestiones que tenían que ver con cosas que... Hay un criterio editorial que tiene que ver con la imbecilidad, por sobre todas las cosas y que trata de remarcar cuestiones que no tienen que ver con los hechos en sí sino con cosas que son de la intimidad y bueno, nosotros le escapamos a eso con la pluma que teníamos nosotros y con eso, y con la palabra y con la espada también pero nos manejamos siempre de manera independiente. Tenés el 5N también, las placas que hacen, Andino le está por explotar la cara de tanto gritar inseguridad a ese tipo. ¿A quién? Andino, este conductor de noticiero que está todo el tiempo fogoneando el tema de la inseguridad y si no hay ningún robo, le robaron una cartera a alguien, también lo fogonean. Los medios son parte también de este negocio, generar el pánico a través del tema de la inseguridad. Lo que pasa es que es sistemático y lo vienen haciendo desde hace muchos años, todo el tiempo y eso genera que la gente se termina, muchas personas terminan creyendo ese discurso y terminan diciendo cosas muy terribles que uno escucha en la calle o lo que se produjo hace poco con el tema de los linchamientos, ¿no? Estas sordas que asesinaban a alguien antes de poder decir si era culpable o inocente y todo esto lo generaban los medios y en el momento en que se producían los linchamientos los medios seguían fogoneando eso, seguían alimentando. Masa salió a decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, como está bien, si los tienen que linchar, que los linchen. Por algún milagro se pudo cortar esa cadena de linchamientos que se había armado porque hubiese terminado todo de manera peor. Los medios en este país siempre tuvieron un papel siniestro y macabro, por lo menos los medios oficiales apoyaron dictaduras, legitimaron a todos estos gobiernos porque los medios están en manos privadas y esos privados tienen empresas y esos privados tienen intereses que defender. Los canales de noticias son cada vez más, pero cada vez más son de derecha. Todo lo que uno puede ver tiene que ver con eso, con la defensa de esos intereses. Uno se puede dar cuenta, pero mucha gente no se da cuenta de eso y termina cayendo en la trampa y terminan pasando las cosas que pasan. Con respecto a Bernie, Bernie es un payaso, es un tipo que... Yo en realidad no sé bien qué está pasando con Bernie porque no quiero ver mucho a Bernie, pero a veces veo algún spot que hay que aparece hablando y ya tiene una cara de torturador que da asco. Pero cualquier persona que quiera ser... Aparte, ¿cómo se puede hablar de alguien que es ministro de seguridad y se quiere dar una visión humanista de esa persona? Nadie que sea ministro de seguridad puede ser humanista. Un ministro de seguridad lo que hace es dirigir el aparato represivo del Estado contra el pueblo. O sea que querer mostrar... Porque algunas personas también escucharon algunos comentarios que dicen Bueno, pero Bernie ahora le da un matiz nuevo a la cuestión y como que tiene otra forma de manejar las cosas, más sutil. Y esto es mentira. Stornelli, Bernie, todos estos personajes son tipos que se comportan como barra bravas. Además son tipos que no tienen ni idea de lo que es la seguridad, que salen a hacer papelones por todos lados, que salen a buscar cosas que no hay y a los que le dan cámara. Mientras hablen tipos como Bernie o hable un comisario, por ejemplo un noticiero que sale el comisario a hablar, no hicimos este procedimiento. Mientras le sigan dando cámara a los policías, van a seguir montando y van a seguir cayendo inocentes y le van a seguir armando causas. ...entendido en la sociedad sobre qué hacer con los menores. Ese debate crece a medida que se descubre que hay muchos menores cometiendo delitos. Lo cual es falso. ¿Es falso? Menores cometiendo homicidios en la ciudad de Buenos Aires, menores de 16 años tenemos 2 en los últimos 5 años. El Gran Buenos Aires no puedo decir, habrá más, seguramente, pero tampoco es un número alarmante. Es falso. Los sindicatos son para los trabajadores, así que no sé qué es lo que quieren sindicalizar. Sindicalizar a asesinos, a represores. Es una locura absoluta hablar de que un policía es un trabajador. Un policía no es un trabajador y el que lo quiera sindicalizar es tan policía como el policía. Porque ponerse, es típico también de muchos movimientos, no tener ni idea de dónde está el pueblo. Para ellos el pueblo no está en las villas. Para ellos el pueblo lo buscan en algún proletariado que ya no existe o lo buscan en policías que ahora son trabajadores. Todo eso es ridículo, como es ridículo también apoyar a la oligarquía del campo y la izquierda en este país toda la vida hizo una ridiculeza atrás de la otra. Por lo menos esos sectores a los que vos te referís. Nosotros no estamos para nada de acuerdo en que haya que sindicalizar nada y a la policía no hay que otorgarle derechos, a la policía hay que combatirla. Lo que se sabe concretamente es que mi hermano estuvo el 31 en ese destacamento. Pero tenés que decir por qué estuvo, estuvo por robo el chico. ¿Qué tiene que ver? No, no, pero vamos a hablar las cosas como son. Hay un desaparecido, perfecto. El chico es detenido y denunciado por un vecino de los Malminadores por robo. ¿Por qué no estaba sentado? ¿Con un juez de menores? ¿Está sentado? ¿Quién te dijo que no está sentado? Estás hablando pavada, estás hablando pavada, mi viejo. Usted no piensa que... ¿Puedo aclarar que cuando hablamos de la última ocasión que mi hermano ve a la policía, que es el 31 de enero cuando desaparece, mi hermano no consta en los registros, no figura. En realidad el secuestro por eso es secuestro, porque en realidad mi hermano se lo lleva ni no lo notifica. Sí, algo me estaban comentando los compañeros de cómo está la situación acá. Y es de una gravedad terrible porque cuando empiezan a pasar estos casos, después se empieza a naturalizar y empieza el efecto dominó. Y después tenemos los desastres como en México, con estas fosas comunes que acaban de encontrar. El tema es que siempre que haya fuerzas de seguridad implicadas puede pasar cualquier cosa. Hay que frenarlas en el momento, hay que enfrentarlas en el momento, porque en cuanto ellos tienen un poco de poder y pueden avanzar, avanzan. Ellos siempre avanzan, siempre que tienen un espacio avanzan. Lo que hay que hacer es plantarse frente a eso siempre. Con respecto al tema del juicio por jurados y de estas sentencias, bueno, es una primera cosa que pasó. Ahora el análisis que tenemos que hacer es que la policía no se va a quedar quieta con respecto a eso y al próximo jurado le van a amenazar hasta a la tía abuela. O sea, no hay vuelta. Eso se podrá hacer una vez y yo no creo que se pueda hacer una segunda vez, porque la policía sabe cómo manejarse, se les escapó esta. Los juicios contra el aparato represivo del Estado no van a ser nunca los juicios del Poder Judicial, de ninguna provincia de este país, porque el Poder Judicial es parte del poder político, es un poder indiviso, no podemos ser tan idiotas de pensar que va a haber algo de justicia en algún lado. La justicia la vamos a tener que buscar nosotros con la lucha en las calles y tratando de desarticular a todo el aparato represivo, pero también a todo el aparato judicial, porque los jueces, los fiscales y los abogados que trabajan para la policía son todos parte de ese mismo compartimento estanco putrefacto que tiene que removerse. O sea, ir a pedir justicia al enemigo es una enorme contradicción. Podemos publicar libros hablando de los muertos en democracia, pero los muertos ya están muertos y nosotros vendiendo libros. No dejemos que estos chicos sigan siendo masacrados. Entendamos las palabras de aquel hombre y comprendamos que siempre vamos a ser más valiosos como combatientes que como teóricos de la desgracia ajena. No se trata de nosotros y nuestros sueños de libertad y de la espera de la revolución o de lo grandiosas que serán nuestras ideas ese día cuando podamos poner en práctica nuestro socialismo científico. No se trata de pelearnos y dividirnos cada día más en nombre de la dialéctica del sofismo internacional o porque mi idea es más acertada que la tuya. Algunos parecen no querer escuchar a Marx que dijo uníos, no separaos. El único que parece comprender a Marx es el enemigo que no para de unirse. Se trata del exterminio de los jóvenes pobres del conurbano planificado por el Estado que resuelve así su problema de inseguridad. Le está sobrando gente peligrosa al Estado. Primero deja la mitad del país bajo la línea de pobreza y luego cuando surge el lógico conflicto social decide solucionar el problema de la forma más sencilla masacrando con su policía y limpiando lo que le incomoda al facho medio argentino. Por eso no se trata de nosotros. Se trata de los pibes, de los mil que nacen por día en la pobreza de los que tienen su oportunidad cancelada de antemano y se hunden, se caen y se van por el pozo sin fin de la estadística burguesa. Y frente a esto hay que dejar de opinar y empezar a moverse. La tarea es ni más ni menos que la desarticulación de todo el aparato represivo del Estado. La obligación es sacarnos ese cáncer criminal de encima. El Estado a lo sumo nos entregará ocasionalmente a algunos de sus asesinos. No nos alcanza con algunos. Los queremos a todos. Y si ellos son 50.000 nosotros somos millones. 10 millones de personas viviendo en el 3% del territorio de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que llaman Gran Buenos Aires. La mitad de sus habitantes vive la indigencia y la otra mitad sobrevive. Mientras tanto Luciano se va. Vuela lejos de aquí. Se nos hace invisible. Nos sonríe desde su altura. Habla finalmente con Verne. Juega con el Che. Y nos mira con sus ojos profundos e inquisidores. Abre su boca para decirnos una sola palabra y grita uníos. Abre su boca para decirnos una sola palabra y grita uníos. Gracias por ver el video.